El patrocito no debe haber tenido lana para la solución, cabrón. La huella, porque ya viste al dueño que le da mejor reforma de trabajo que lana. Un día me van a pedir. Puta, por aquí hay alguien. Ya viste hablar de esos güeyes, cabrón. De esos cuatro cabrón, de esos cuatro cabrón, de esos cuatro cabrón que se les ponen enfrente, hasta que se topen. Brag out. Tango down. Esperanza Santa Blanca ha denigido millones de dólares. ¡No! Los estoy esperando, cabrón. Santa Blanca ha denigido. Santa Blanca ha denigido. ¿Y por qué se le da la gente a la gente a la gente? Cause of the guards for the line to put the phones and the effort into helping the poor and in need. ¡Aquí está! ¡The Lord said, in as much as he have done it unto one- He's the governor from Argentina and Tampa, visiting the resort for a piece of trim. Can we get a recording of those two bumping uglies and blackmail him? That might be enough to get the rest of the VIPs to leave. Blanca knows that we can create a world that we all wish to live in. Giving words, and Santa Blanca keeps to go again. The American government calls me a murderer, a monster, a monster that was created by their own national nations. The government is trying to destroy them, and they helped it to grow, and helped to establish its place in the Americans. There are a lot of lights and switches up here. There's a high-profile politician who's using Karzita's resort to hide his flings with local escorts. Get close to this asshole, and record his next little fling. We'll post it all over social media, and embarrass him and the cartel both. We'll post it all over social media, and we'll post it all over social media. We'll post it all over social media. Drone is airborne. Drone is up. 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 ¡Sure thing, papacito! ¿Has sido un chico malo? ¿Estás que te como? ¡So bad! ¡Y yo no sé cómo malas has sido! ¡Malísimo! ¡Te voy a castigar! ¡You need to be punished! ¡I do! ¡Me encanta que me castiguen! ¡Y yo, travieso que eres! ¡You're nasty, aren't you? Tell me what you did ¡I stole something! ¡Soy bueno en eso, nena! ¡Something big, I'm there! ¡Tanme como tú! ¡No! ¡Suspa! ¡Como ves! ¡No como yo! ¡Oh, yeah! ¡I stole a cat's leg! ¡You... you stole a... ¡En serio! ¡This cat! ¡It had a wooden leg! ¡And I stole it! ¡Ah, bueno que más! ¡I took that cat's wooden leg! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero venga ché pa acá mejor! Guapo, what do you want me to do? ¡Hare lo que quieras! ¡I'm dirty! ¡Pero muy sucio! ¡Pero muy sucio! ¡Sure thing, papacito! ¡Have you been a bad boy? ¡Estás que te como! ¡So bad! ¡No one knows how bad you've been! ¡Malísimo! ¡Te voy a castigar! ¡You need to be punished! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me encanta que me castiguen! ¡Y yo otra vez, okay! ¡Yes, you're nasty, aren't you? ¡Tell me what you did! ¡Es dulce! ¡Soy bueno en eso, nena! ¡Something big of it! ¡Dámoné como tú! ¡Oh, no! ¡Soy bueno! ¡Como ves! ¡No como yo! ¡Oh, yeah! ¡How small! ¡Hi! ¡I stole a cat's leg! ¿You? ¿You stole a cereal? ¡This cat! ¡Had a wooden leg! ¡And then I stole it! ¡Ah, bueno, ¿qué más? ¡I took that cat's wooden leg! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero venga, te paga mejor! ¡Wow, but what do you want me to do? ¡I'm not sure! ¡Oh, dirty! ¡Era muy sucio! ¡Sure, I think that must be good! ¡And then you're a bad boy! ¡It's best to get the devil! ¡Ah, you need to be punished! ¡Ah, you need to be punished! ¡Ah, you need to be punished! ¡Ah, you need to be rewarded! ¡You need to be punished! ¡Ah, you need to be punished! No, 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 no.